En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que, habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿Con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Algunos de los que son testigos de los milagros de Jesús no terminan de creer que sea el enviado de Dios. Y en cambio, piensan que actúa con el poder del diablo. Pero Jesús les demuestra con un argumento lógico que Satanás no puede estar luchando contra sí mismo expulsando demonios. A continuación, el Señor presenta una serie de imágenes a modo de recomendaciones, continuando la idea de una permanente lucha entre el bien y el mal. En esa lucha, tenemos que estar fortalecidos. Dios es más fuerte, pero si no nos fortalecemos en Él, otro nos puede dominar. Por eso, hay que ser de Jesús, aceptar y vivir el reino de Dios de manera decidida. No hay neutralidad. O se está con Jesús, o se está contra Él. Y finalmente, hay que mantener una actitud vigilante. La conversión a Cristo y nuestra vida en Él no significa bajar la guardia. Más cerca del Señor, más seremos tentados. Más tendremos que luchar. Pero, a no desesperar ni asustarse, el Señor todo lo puede. Es cuestión de seguir fortalecidos en Él. Que tú eres más fuerte que mi enfermedad mucho más fuerte. y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. que tú eres más fuerte. que mi enfermedad mucho más fuerte. en las tempestades y en mi soledad tú eres más fuerte. Que recemos juntos esta oración. Señor, fortalece mi espíritu para discernir y rechazar aquello que me aleje de Ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. y poder resistir porque tú eres más fuerte.